Y hay que reaccionar ante lo que nos encontramos con numerosas quejas de las familias que califican la comida que se da a sus hijos, y lo tengo en el escrito que presentaron las familias a la Dirección Provincial de Educación, como comida asquerosa. Comida escasísima, de ínfima calidad, que no cuida la imprescindible variedad ni vigila los valores nutricionales. Y esto es muy importante, es imprescindible sobre todo en la infancia. Nos encontramos con comedores que no han visto a la ternera en dos meses de clase. Nos encontramos con comedores donde la patata es el plato básico que se utiliza constantemente. En muchas ocasiones, cuando se nos dice que el menú tiene verdura, la verdura es patata, patata y patata. Patata como esta, esto es un puré de patata con el que las monitores han hecho lo posible para presentar este plato absolutamente asqueroso a los niños. Una plasta de patata, esta es la realidad que tienen los niños muchos días. Comida que llega desde fuera de la comunidad y que llega muchas veces con escarcha. Cuando no debe congelarse, sobre todo cuando puede tratarse de productos que han estado congelados previamente. Y nos encontramos con platos como este, con hielo, cuando la comida no se puede ni se debe congelar. Debe venir a una temperatura constante para que después aquí, con la línea fría, se pueda dar a los niños. Y la comida a veces aparece congelada. Nos encontramos con raciones ridículas, especialmente en los niños mayores que se quedan con hambre muchas veces. Nos encontramos con verdura que viene sin lavar y obliga a los monitores saliéndose de sus obligaciones a lavar la verdura. Y además nos encontramos con lechugas como esta. Una lechuga que está prácticamente podrida y que se encuentra en las monitoras teniendo que salvar las hojas que están bien para poder darles a los niños lo que puedan darles. Así se encuentra muchas veces la verdura en los comedores de Valladolid. Hablado de comida asquerosa. ¿Qué les parece, por ejemplo, el estado de este pollo? No es que esté a rosas, que está tirando ya a rojizo. Está casi crudo. Y digo casi si lo comparamos con este otro. Este es el pollo que se ha dado algunas veces a los niños de Valladolid en sus comedores. Que solo le falta salir volando a este pollo. Está absolutamente crudo. Y esto es lo que los niños están encontrando en los comedores de Valladolid. Y ante esto hay que intervenir, sea de quien sea la competencia. Y hay que mostrar la preocupación ante esta realidad. Bien, nos encontramos con bandejas de comida que no están congeladas. Sin embargo, muestran una fecha de caducidad enorme, muy superior a la que deberían demostrar. Hablamos de comedores en los que más vale no tener ninguna alergia, o no ser celíaco, o no tener colesterol. Porque entonces date por fastidiado, porque vas a comer lo mismo o prácticamente lo mismo todos los días. El asunto es grave y hay que reaccionar. Y debe hacerse desde la gestión pública. Además, como dije, por diferentes motivos entendemos que es bueno acercar la gestión al ayuntamiento. Yo sé que ustedes van a aludir a ámbitos competenciales. Pero si quieren, se puede hacer. Igual que se gestiona el deporte escolar o que se gestionan las escuelas infantiles, por poner algunos ejemplos. En esta ciudad, amiga de la infancia, hay que empezar a demostrar la verdadera amistad. Y desde luego, un amigo de verdad no deja que el otro esté mal alimentado. Muchas gracias. 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 Gracias.